Vamos a dar paso a la solicitud presentada por el asambleísta Antonio Pozo. Muchísimas gracias. Los colegas asambleístas tienen en sus correos electrónicos este proyecto que está en debate y como yo era miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales hasta hace poco y me sacaron de aquella comisión fui designado ponente para este tema bueno pero no importa que ya no sea el ponente sin embargo por la importancia de esta temática he solicitado la palabra pero también quiero aclarar a algunos legisladores que no es cierto que aquí se respeta el criterio de cada legislador para participar en la comisión legislativa que sea de su interés yo había solicitado permanecer en mi Comisión de Asuntos Internacionales y puesto también dos opciones alternativas y en ninguna de las tres me tomaron en cuenta bueno eso no importa, ese es problema del pasado ahora en el caso que nos ocupa en efecto el Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo CLAD me parece que es una propuesta realmente interesante que va a beneficiar a nuestro país en el ámbito de la integración administrativa y académica a nivel continental este organismo CLAD fue fundado en 1972 por tres países originalmente Perú, México y Venezuela contó con el auspicio de la ONU, la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo y tiene propósitos y objetivos desde mi punto de vista sumamente importantes que muy bien podría aprovechar el país está encaminado a realizar programas de cooperación internacional en materia de administración pública nos va a permitir al país promover el intercambio de experiencias y conocimientos en temas de reforma y modernización de la administración pública mediante eventos internacionales especializados publicación de obras, prestación de servicios de documentación e información investigaciones y cooperación técnica entre los diversos países miembros en el estatuto y su cláusula democrática se establece la reafirmación de todo compromiso con los principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales de las personas como pilar básico para sustento del Estado de Derecho condición necesaria para la existencia de una sociedad democrática hoy por hoy el CLAF está conformado por 21 países miembros el Ecuador ya es miembro desde el año 1975 en el año 2010 se actualizó su estatuto constitutivo los artículos 141, 147, 227 de nuestra constitución política del Estado permiten al presidente de la república y al Estado ecuatoriano ejecutar en forma eficiente la administración pública con gestión, políticas, procesos y sistemas de calidad entonces participar en este organismo sin duda se convierte en un aspecto fundamental para nuestro país sobre todo para cualificar los procesos de gestión en el ámbito de la administración pública la corte constitucional como bien se dice en el informe emitió su fallo favorable porque se enmarca en los principios constitucionales incluso está previsto que en los próximos días se realice aquí en Quito el 19º Congreso Internacional de la CLAF eso será una importante oportunidad para que el Ecuador todas las personas involucradas con la administración pública puedan intercambiar experiencias en el ámbito continental entonces es importante que los ecuatorianos y sobre todo este parlamento ecuatoriano apoye la constitución y la aprobación de nuestra participación como miembros del Consejo Latinoamericano para la administración pública y su desarrollo yo he suscrito favorablemente mientras era miembro de la comisión ese informe porque me parece que es trascendente importante para el país por eso reafirmo una vez más mi postura y la de mi partido político para apoyar decididamente esta propuesta de resolución de este acuerdo internacional gracias